Oaxaca, tierra de bendición. Oaxaca, tierra de avivamiento. Oaxaca nunca más será igual. 28 de septiembre, 2 de la tarde, auditorio Guilaquetsa. Tenemos 570 razones para orar. 570 razones para interceder. 570 razones para aclamar. 570 razones para agradecer. 570 razones que nos unen. Unidos somos de los 570. Tú representas uno de los 570. Primero de Corintios, capítulo 2, 4 y 5 dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a leer la misma cita en la palabra de Dios para todos. Dice de esta forma, Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas. Diga conmigo astutas. Diga más fuerte, palabras astutas. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Escuche, le damos gloria a Dios por toda la tecnología, por todo lo que Dios nos ha estado añadiendo. Gloria a Dios por estas cosas que ayudan. Son herramientas muy importantes para la iglesia hoy. Son muy especiales. Pero no, de ninguna manera, esto suple lo que el poder de Dios puede hacer para salvar a la gente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto no suple. Podemos hacer un buen espectáculo, pasar un buen tiempo, pero necesitamos al Espíritu Santo para traer salvación a la gente. Necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la primera iglesia en el libro de los hechos, vivían en el poder de Dios. Estaban todos unánimes juntos y oraban. Estaban orando y de repente, de repente cayó el Espíritu Santo. De repente. Escucha, lo que estamos haciendo hoy aquí es sorprendente. Es especial. Estamos todos unánimes. Quiero que te unas junto con nuestro Espíritu. El Espíritu de los pastores que están aquí orando para orar fuertemente. Y un de repente va a venir sobre nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos cansados. Yo estoy cansado. Yo me desanimo en parte. Porque hablamos el Evangelio y la gente no se convence. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Ya no más palabras astutas. Necesitamos que el Espíritu Santo convenza a la gente que lo que decimos es verdad. Levanta tus manos. Ponte de pie. Levanta tus manos y ora en el nombre de Jesús. Padre ven. Ven con tu Espíritu Santo. Una vez más estamos pidiendo tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que la gente sepa que lo que hablamos es verdad. Que la gente sepa que cuando hablamos el Evangelio, cuando le estamos transmitiendo las buenas nuevas, sepa que es verdad por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús, que se hagan señales, milagros, prodigios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre ven. Ven y desata tu poder sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado. Y ora por Él. Ora porque el Espíritu Santo venga sobre Él. Y le capacite. Le capacite. Que desate dones. Que desate dones. Don de sanidad. Don de milagros. Don de palabra de ciencia. De sabiduría. Que podamos hablar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Ven Jesús. Ven y llénanos. Ven sobre tu iglesia. Ven sobre tu iglesia. Ven sobre tu iglesia. Que la gente desea encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Estamos cansados de solamente amparar palabras. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y cae sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Oaxaca. Tierra de bendición. Oaxaca. Tierra de avivamiento. Oaxaca. Oaxaca. Nunca más será igual. Nunca más será igual. Veintiocho de septiembre. Dos de la tarde. Auditorio Quilaquetsa. Tenemos quinientas setenta razones para orar. Quinientas setenta razones para interceder. Quinientas setenta razones para aclamar. Quinientas setenta razones para agradecer. Quinientas setenta razones que nos unen. Unidos somos de los quinientos setenta. Tú representas uno de los quinientos setenta. Oremos por nuestra ciudad, gobierno, estado y familias. Oremos por los quinientos setenta. Amor por todos. Amor por los quinientos setenta.